Bienvenidos al primer podcast donde decimos la verdad de Dios sin hablar de religión. ¿Qué onda chavos? Andamos de vuelta, estamos de regreso a temporada dos, episodio doce, avanzándole recio como siempre. Eh, yo soy Antonio Vidal, ya a mi lado. Yo soy Clau. La baby Clau. Empecemos señores, va a estar chingón esta porque hay de dónde, hay mucho material, hay mucho que decir, mucho que contar, súper bóulo, ¿Va? Luego nos vamos a ir con Machos Alfa, Marvels, Radical, y Rolonga. Ah, y también estará por ahí, este, claro, el sorteo porque, este, va a haber regalito de parte de hamburguesas, el hermano que se mochó con una señora hamburguesa. Una pequeña hamburguesa. Así que va así. Están buenas. Qué rico. De hecho, nos invitó a grabar allá a paseos de las facultades. Aquí, porque ya se hambre. Sí. Mándenos de comer, por favor, escríbanos, y mándenos de comer, tenemos hambre. Bien, pues, iniciamos, Super Bowl, el once, once de febrero. Sí. Domingo, once de febrero, en la tardecita, rico, ¿Dónde estuviste? Ahí, en casa. En casa. En domingo. En domingo. En domingo. Pero bueno, trabajé el lunes, ¿No? Supongo. Algunos. Home office, home office. Ay, qué chido, yo nunca he tenido, no he sabido lo que son esas cosas. Yo no he sabido lo que son esas cosas, pero. Pero estuvo tranquilo. Sí. Sí. No fue devastador. No fue alocador. Ok. Bien, pues, jugó Kansas contra los buenos cuarenta y nueves de San Francisco, pero nos vamos a, ah, resultado, veinticinco, supongo que ya todo el mundo sabe, no le ibas a Kansas. Le iban todos a los cuarenta y nueves. Todos no. Estábamos como divididos. ¿Divididos? Ajá, mitad y mitad. Pero yo no le iba a Kansas. Yo, la verdad es que no soy fan del americano, pero, pues, sí lo veo, ¿No? Ya lo había dicho en el otro de la Super Bowl, o sea, todo mundo sabe que, pues, por convivir, ¿No? Ahora sí que yo por convivir. Sí. Sí, sí. Se aplicó esa. Y pues, quedan veinticinco, veintidós, gana Kansas, y al mediotiempo, que es lo que, digamos, nos interesa un poquito más, el señor Usher, ya la del segundo año patrocinado por Apple TV, Apple Music, y yo dije, y este, güey, y después me puse a escuchar sus ruedas y dije, ah, sí la conozco. Ajá. Y después otra yo, ah, también la había escuchado, pero no soy fan de ese compa. No, yo tampoco, o sea, no es como que, sí, seguramente en algún momento de la vida he escuchado sus canciones, pero tampoco soy fan, este. ¿Qué te pareció? Y yo como que, fíjate que sí, como que escuchaba una, y yo decía, pero, pues, sí, de conocer una canción, y la escuchaba, y decía, no, esa no. Y luego escuchaba otra y decía, no, eso tampoco. Y luego otra y dije, ah, bueno, esa sí. Y luego otra y yo, no, esa no. O sea, que no, la mayoría no. O sea, me saqué de onda porque según yo, sí había escuchado como algunas de sus canciones, y ya que estaba como escuchándolo ahí, creo que no. No. Creo que de plan. A mí me hizo muy, muy rarón, y estuvo bueno hasta eso en medio de tiempo, digo, no, no fue súper guau, pero sí me gustó, dije, ah, está, está. Una rolita, pues, sí, de una película, la que sale Will Smith, donde está enseñando a bailar, dije, también la conozco. Lo sentí medio tieso para el baile, sentí que le faltó que a poder, después sale la señorita Alicia Casey, y yo, ah, Dios mío, sí, qué bueno que salió esa mujer, tenía tanto tiempo que no la veía, me encanta su música. ¿A ti te gusta, Alicia? Sí. Chicosísima, qué bonito que salió. Me gustó, me gustó, pero no al cien, creo que le falta, creo que anteriores eventos han llevado súper estrellas y llevan otra y otra y otra y cada vez como más fuerte y ya no te esperabas a ver quién más iban a llevar de los fuertes y como que digo, es el segundo, pero pues se empieza con Rihanna, Apple Music fue no manches, que me van a traer ahora, ¿no? Y traer al compa este no estuvo mal, pero tampoco no se me hizo como como que se habían esperado, como que hubieran que hubiera regresado con a su carrera, como que hubiera aventado un boom, no sé, alguna otra cosa y como decir, va, Super Bowl, ahora sí, güey, ya que estás bien fuerte, ¿no? Yo lo hubiera visto como por ahí, pero no sé, lo sentí... Sí, yo lo que creo es que hay artistas, bueno, o sea, cantantes en específico, que sabes que su show es sus canciones y él como canta, o sea, vamos a suponer una de él, pues sabes que no te va a hacer el mega show, ni el super baile, ni mucho menos, pero se va a echar unas rolas y su voz es lo que destaca y todo y entonces como que, pues le haces fuerte a eso, ¿no? A lo mejor haces un escenario un poco más tranquilo, un poco más sobrio y pues a lo que le metes es a las canciones y al bozarrón de Adele. Hay otros, bueno, cantantes, que sabes que son muy showceros, no hay que decir que canten mal, ¿no? Pero son como más showceros, o sea, sabes que lo que pega es su show, su baile, por ejemplo, tienes a Shakira, sabes que es así o así tiene que bailar, porque a pesar de que hemos dicho que canta súper bien, estoy diciendo que no, pero pues sabes que tiene que hacer más show, ¿no? Y yo creo que Usher, igual que Rihanna, porque Rihanna tiene una muy buena voz y todo, pero Rihanna también es de esas cantantes que echan espectáculo y hacen mucho show y yo creo que Usher también va como dirigida a ese tipo de artistas, ¿no? O sea, de cantantes que son showceros. Yo personalmente ubico a Usher por cómo baila, o sea, yo lo ubico por sus videos y tuve esos videos de sus canciones, pues avienta unos bailes que dices, oye, este sí sabe bailar, ¿no? Exacto, y yo justo creo que no estuvo mal, sino más bien como que yo, yo personalmente catalogue a Usher como este tipo de cantante que pues hace show y baila, y eso es lo que te esperas, y como que vi muy plano su show, ¿no? Como muy sencillo, no quiere decir que estuvo mal, simplemente lo vi como muy sencillo, como muy plano, y te digo, luego me impacté de que como que no conocías muchas canciones, y dije, ¿quién como yo que no ubico muchas canciones? Y que dices, bueno, no pegó porque no te sabías las canciones y no te prendió por ese lado, pero te prende el show, ¿no? Claro. Y entonces como que ahí fue donde yo, pues, vuelvo a lo mismo, no digo que estuvo mal, no digo que estuvo terrible, no digo que estuvo pésimo, simplemente a mi parecer, y en mi catálogo de cantantes de medios tiempos del Super Bowl, consideraba que pues merecía un poco más de show y un poco más de espectáculo, y pues sí lo vi como un poco sencillo. Sí, 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 estuvo bajón después de haber visto tantas cosas, pero sí, como bien dices, no quise que estuvo malo, porque la neta sí me prendió, o sea, sí dije, ah, no manches, sí, y te digo, ver a la señorita Alicia también, dije, ah, qué chingón, yo ni siquiera he enterado de que tenía, no soy fan del señor, ¿no? Entonces, ya cuando busqué dije, ah, pues sí tenían esa rola justamente juntos, yo ni enterado, pero verla dije, ay, qué chido, qué bonito, y sí me prendió, digo, no ha habido mucho mejores, y obviamente depende de quién es el que te guste, ¿no? De qué tipo de artistas te gusta, digo, me llevan ahí unos fried hot chili peppers, pues no mames, me voy al cielo, así, no mames, no, o sea, es prendidísimo, ¿no? Sí, claro. Tiene mucho que ver. Pero, pues bien, hasta ahí, yo se la dejaría en un cuatro, ni muy muy, ni tan tan, estuvo bueno, pero creo que se pueden hacer muchísimo mejores, ¿no? Sí. Sí. Apas, pues vámonos a que sigue, nos vamos con Macho Salfa, ya hemos hablado de esta, habíamos visto la primera temporada, váyanos ustedes también a la primera temporada y revisen por ahí, no recuerdo qué episodio, pero hemos hablado justamente de esta, sale justo ahorita la temporada dos, con diez episodios, treinta y cinco minutitos cada uno, está de volada, pero no me llenó, no me llenó, creo que ya la anterior vez que te decía, agarraron el mismo estilo. Agarraron el mismo estilo de lo que venía siendo la uno y como que yo esperaba ya el desarrollo de los personajes, una madurez de los personajes, una historia donde fuera ya un poco más fuerte porque ya nos venían diciendo cómo eran cada uno de los, de los vatos estos y la sentí ya como plana, ya fue, no manchen, o sea, tenía más porque se quedó buena como para reventar, ¿no? Y no me gustó tantísimo, no me gustó tantísimo esta, en esta ocasión. Sí, yo también pienso la misma, creo que se fueron como mucho por el ritmo que ya traían de la primera temporada y justo creo que como, o sea, normalmente en las primeras temporadas pues tiene como su parte interesante, ¿no? ¿Cómo le llaman? ¿Dónde va? La introducción, el clímax. Clímax, ajá, el clímax de como de la historia y luego pues ya viene como un poco el desenlace, pero justo como dices, hay algunas partes que se quedan como, o sea, que no bajan 100% al desenlace, sino que se quedan a nivel del clímax, pero cierran ahí, ¿no? Y entonces te quedas como esperando más y te quedas justamente como esperando nuevamente introducción, que vuelva a tener clímax, y siento que no usaron como ese final de la primera temporada para sacarle provecho a la segunda. Sí, para aventarlo más fuerte. Si usted no lo ha visto, porque apenas lo está viendo y tampoco está enterado de machos alfa, vea la primera temporada, es buena la primera temporada, no sé cuánto le dimos de calificación. No, 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 no sé cómo nos pudimos esa vez porque han de saber que también nosotros pues hemos ido evolucionando y vamos viendo las cosas pues como diferentes, la hora de ver tantísimas cosas, y porque al final pues vamos como creciendo con ustedes, entonces creo que eso también le da como cierta parte chida a tanto de este proyecto como de ver todas las cosas, ¿no? Pero vean la uno, y la neta es que la mejor de ahí pueden decir, sí me lateo y se van de filo, ¿no? También la neta es que la uno está, está, está buena, está buena. Son, son cuatro vatos, que hablan como de lo que van pasando en sus vidas, justamente en aquella temporada yo lo comparaba un poquito con X, ya que era una serie que había salido en el canal 11, perdón, y y la va por ahí más o menos en rollo, diferentes vatos de diferentes posiciones este económicas, diferentes situaciones que tienen sus problemas del día a día con mujeres, y como se burlan como un poquito de ellos y del machismo de cierta manera, ¿no? Entonces veanla, está entretenida, la neta es que sí, esta segunda parte, híjole, lo siento, pero no me llenó tanto porque yo esperaba más porque no cubrió mis expectativas, pero a lo mejor las de ustedes sí, y para ustedes está genial, y me voy a ir un poquito rudo con el 3-5. Sí, yo también, o sea, siento que ya, yo igual no recuerdo cuánto leímos en el episodio donde hablamos de esto, pero siento que justo con, o sea, las temporadas dos, tienes un poco más como de herramientas para poder decir sí, no, bien, mal, o sea, ¿no? Sí, muchísimo más. Sí, yo creo que 3-5. Sí, estuvo muy bajo un son eso, pero bueno, nos vamos al siguiente, nos vamos con las buenas Marvels que están ahorita en Disney Plus, ahí la pueden ir a ver, estuvo en cine, obviamente hace el año pasado, esta tiene poquito que estuvo, que empezó a salir, no sé si salió este año, la verdad es que apenas me salió, estaba ahí en Facebook y me salió que ya estaba en Disney y yo, ah, vamos a ver, porque yo lo dije en aquella ocasión, no pienso ir a verla al cine, porque cuestión personal, yo estoy muy molesto con la señorita Marvel, porque si ella hubiera llegado antes, el señor Star todavía estuviera aquí con nosotros, y no hubiera muerto todo por su culpa, pero bueno, entonces es onda personal, por eso es que me caí mal a la señorita Marvel, pero también fue muy criticada en su momento cuando salió en cines y también decían, ¿qué onda, qué le pasó a Marvel, ya están bien vendidos, eso de estar como con la inclusión, que no le ha funcionado mucho, o sea, todo lo que se llevó Disney y que están mucho con esa onda, no le ha funcionado todas las películas que meten como ese tipo de personajes, y digo, no está mal para mí, pero al final, como son para niños, pues quienes deciden quién ve la película y quiénes no, son los papás. Claro. Digo, esta no es tanto para niños, pero la verdad es que su público también jala mucho a mucho adolescente, ¿no? No sé realmente por qué no jale tal cual, muchos dicen que puede ser por eso, y estaba viendo también que porque tienen que meter como esa parte de la inclusión, sí o sí en sus historias, porque cotizan en la bolsa, Disney cotiza en la bolsa, y que entonces hay como una madre ahí que los como un, ¿cómo decirlo? Como forzado, o sea, ¿no? Ajá, como una cláusula donde dice tienes que, ¿no? Ser parte o algo tiene que ver de tu marca, que haga referencia a, si no, tan, tan. Y yo, chale, pues qué mala onda, porque no es a fuerza, ¿no? Digo, creo que puede haber otro tipo de historias y no a fuerza meter algo diferente, ¿no? Digo eso. Pues creo que, o sea, no sé, no sé si no es que no les haya funcionado, o si ese es el tipo de marketing que quieren generar, o sea, no lo sé, ya lo hemos hablado con otras situaciones, no sé si en la música o en qué hemos hablado, pero ya hemos dicho como el tipo de marketing a veces es todo lo contrario de lo que esperamos, ¿no? Esperamos que pegue, que la gente diga, ay, guau, sí, padrísimo, increíble, no sé qué es, tú, el otro, aquello, y pues aquí creo que ha generado como un poco de controversia, o sea, no quiero decir que digan que está mal, pero ha generado como un poco de controversia, ¿no? Porque pues también tienes que ponerte a pensar que Disney es una empresa que tiene años, o sea, años, años. Sí, se ponen a ver que estábamos con lo de los 100 años. Exacto, entonces, pues obviamente tienes a gente de la época de, o sea, de hace muchos, muchos años. Muy conservador. A Disney, justo desde esa época, gente como a lo mejor de tu generación, gente de mi generación, luego gente de las siguientes generaciones, o sea, de mí todavía dos o tres más chiquitos, entonces hemos conocido distintas etapas de Disney, ¿no? Sí. Entonces siento que eso justo es lo que ha generado mucha controversia. Ahora es un tema que actualmente está súper sonado, súper hablado, en todo lo hemos venido viendo, sobre todo en temas de, o sea, digitales, hemos venido viendo eso, entonces no sé qué tanto realmente no le ha funcionado, no sé qué tanto Disney lo está haciendo como muy consciente de que no le va a funcionar, este, pero al final volvemos a lo mismo, está dando de qué hablar y siento que eso es, pues al final lo importante en este medio, ¿no? ¿Sabes? Está vigente. Entonces, eso uno, y otra cosa iba a comentar, pero pues ya se me olvidó entonces ahorita que me acuerdo decirlo así. Es que fue algo de, justo de los dos puntos que tú dijiste. Ah, de lo que cotiza en la bolsa. ¿Y por qué? Este, pues no, pues se me fue, pero si me acuerdo ya. Sí, sí, justo, justo leí eso, que es una clápsula, porque tiene unas siglas en donde especifica justamente que tienen que aportar como algo, ¿no? Entonces, yo a lo que iba es de que, pues, que hay historias que no tienen que ser a fuerza, ¿no? No sé, como, como es el tema de la sirenita, que fue tan sonado, que para mí es bien X, ¿no? Ah, ya recordé que iba a decir. Dale. Justo como dices que no es a fuerza, yo digo, probablemente el tema no es que sea fuerza o no sea fuerza, porque a lo mejor en, o sea, en algunas otras cosas y en algunas otras películas, series, lo que tú quieras, lo hemos visto, pero no ha sido tan forzado el mensaje. Entonces, siento que más bien es eso, o sea, el hecho de que no es a fuerzas es, más bien no es, o sea, no es tan forzado el mensaje, sino podría ser un mensaje un poco más sutil, ¿no? Sí, de ahí está, como como todos los demás personajes, ahí están, pero no es a hagan hincapié, ¿no? No es, vean, vean que aquí estamos haciendo, por ejemplo, justo como decías en la sirenita, es muy drástico el cambio de la inclusión, ¿sabes? De la sirenita original, aparte de algo que ya viene de también de tiempo atrás, ¿no? Por supuesto, cualquiera de sus hermanas, porque al final era eso, que eran de diferentes, este, como mares, ¿no? O sea, las hijas, o sea, era eso. Y además son son cuentos viejísimos, ¿no? Ni siquiera cien años, algunos de muchísimos más, ¿no? O sea, son son cuentos de diferentes naciones donde dices, güey, no, no me imagino a Thor, este, igual, mamadísimo, pero todo de tez negra y cabello afro y así, o sea, güey, ¿no? Pues es Thor, güey, es un nórdico, o sea, ¿cómo, cómo son, güey? No, no, no. Sí, siento que están cayendo en lo mismo, o sea, es como inclusión blanco-negro, bueno-malo, ¿no? Muy marcadote. O sea, era muy bueno, pero ahora vamos a incluir a los muy malos. Era muy blanco, pero ahora vamos a incluir muy el negro, ¿no? Era muy, o sea, como muy drástico todo y no se está viendo realmente como ese punto medio de la inclusión, o sea, no es, era blanco y ahora tiene que ser negro para que vean que las dos partes se incluyen en esto, sino es, a ver, era blanco, pues ahora vamos a hacerlo un poco sutil, incluyendo todo lo que se puede incluir para que pueda salir justo esta parte, ¿sabes? O sea, como que lo están haciendo demasiado drástico, pero creo que vuelvo a lo mismo, realmente no sé si es que no les esté funcionando o si la gente que trabaja actualmente en Disney está muy consciente de lo que tiene. Pues ves que según corrieron también a la directora, que era la que iba a todo eso, que le dijeron, muchas gracias. Sí. Pero tan tan. Pues quién sabe, quién sabe que sea lo que quieran lograr. Ves que, por ejemplo, la de TAR, la que tiene como tres personas que la vimos, que estaba, que fue nominado, ganador del Oscar, este, esta es donde me decís, es lo de precio de domingo. Ahí, ahí tocan el tema y es muy, muy sutil, muy, muy como X, como no vamos a dar hincapié en en el tema de que si son o no son los chavos de ahora, que si es lesbiana, que si es no sé. O sea, fue muy sutil el cómo lo maneja, ¿no? No le daban como esa importancia de, aparte de que la historia se iba como enfocada en eso, ¿no? No sé, como ese tipo de ondas de, ¿no? O sea, como que nosotros no estamos de, llegó la Antonio Vidal heterosexual, o sea, ¿no? Como ondas así, no sé, que lo siento yo, que es lo que ahí les está moviendo un poco. Pues quién sabe, yo lo que sí he visto y también he leído por ahí, es que ciertas marcas, o sea, ahora sí voy a hablar de marcas en general, porque Disney al final es una marca, estamos hablando de medios digitales, pero marcas como que tienen, o sea, una estrategia planteada ya a muchos años, o sea, tienen una estrategia, no sea cinco años, o sea, siete años de qué es lo que quieren lograr con la marca y el posicionamiento y la respuesta que quieren generar, y entonces justo hablan entre directivos y es, a ver, tal vez ahorita esto no te parece, porque esto hoy, el día de hoy no va a generar lo que queremos generar, pero si nosotros vamos llevando esto año con año y vamos haciendo esto año con año, en cinco o siete años, esta va a ser la respuesta que vamos a obtener, ¿no? Entonces justo hay muchas cosas que siento que ahorita no entendemos, o sea, es como, what the fuck, qué está pasando con esto, o por qué lo están haciendo así, o no entendemos como por qué lo están manejando, pero creo que va muy enfocado en eso, que actualmente ya no es, ah, ¿qué queremos generar ahorita? Sino, todo va avanzando tan rápido que ya tienes que pensar que quieres generar el día de hoy, pero también que quieres generar en cinco años, porque si no, te va a comer el mundo, o sea, vamos muy rápido, ¿no? Todo va girando muy rápido, sí, cierto. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, el punto era Marvel. Ajá. Son talentes. Una que estuvo ahí con, que obtuvo los poderes cuando fue con Wanda, sale Miss Marvel y la señorita Marvel, ¿no? Y la capitana Marvel. Por cosas del destino, hay otra que es la villana está buscando su brazaleta, está buscando un brazaleta, un par de brazaletes, el cual uno lo tiene Miss Marvel, ¿no? La chavita. Y cuando hacen como cierto contacto al mismo tiempo, sucede ahí que empiezan a teletransportarse y empiezan a aparecer, a cambiarse más bien de lugar entre ellas, cuando usan sus poderes. A partir de ese momento es donde empieza la historia, obvio, empiezan a tratar de controlar ya como este tipo de, pues, de capacidad de poderse cambiar de lugar y se juntan las tres chavos para poder ir como contra el mal, ¿no? Empiezan a practicar las tres para estar como sincronizadas y justamente ocupar ese ahora poder que tienen o ese cambio de dimensión, espacio, tiempo y poder hacer su misión, ¿no? Prácticamente es eso. ¿Qué te pareció? Pues, a ver, o sea, yo una vez más, saben que no soy fan de Marvel, saben que no sigo Marvel de toda la vida, saben que no sé las historias que están relacionadas unas con otras y qué es lo que pasa, por qué esto y el otro. Entonces, he de decir que me costó trabajo, o sea, me costó trabajo al principio como que no entendía qué estaba pasando, vi que se estaban de repente como cambiando y dije, ah, multiverso, ¿no? O sea, es lo primero que piensas de que. Excelente. Que tiene o sea, que lo relaciona y dije, ah, este es el pedo del multiverso, ¿no? Este, luego ya vi como que no iba tanto por ahí, entonces, me costó trabajo, o sea, he de confesar que a mí, a mí que no soy fan y no sigo el mundo Marvel, me costó bastante trabajo entenderlo al principio, me gustó, sí, me encantaron los efectos, no sé si esto ya viene de atrás o salió en la película, pero a mí me encanta, o he visto que me gustan mucho en las películas, pues, justo como de Marvel, la del Doctor Strange, también es de Marvel. Ah, súper. Que no me vaya a equivocar aquí con Don Marvel y me cancelan, me cancelan aquí, entonces, este, me gustan estas películas que mezclan un poco como de la vida real con esta parte de los superhéroes, ¿no? Ajá. O sea, he visto que me gusta mucho eso, entonces aquí cuando sale la chavita que, pues, está como su vida normal y así. Oye, qué buenas rolas también. También, también, o sea, ese tipo de cosas me gustaron. En sí de la historia no puedo hablar mucho porque les digo, me costó mucho trabajo, como que no entendí muy bien, de hecho, es de decir que si me hubieran puesto a mí a dar la reseña, seguro la cago aquí, porque, porque no, o sea, como que sí me costó en ese sentido, pero me pareció bien la película, bien los efectos, bien la música, me gustó esa parte que mezclan, que siento que esa es la que me atrapa. Sí, ¿qué crees que es la de la chavita, mis mármoles? Ella, ella sí me late mucho su personaje, se me hace muy, muy fresco, pues, muy chavita, como es, y de ella sí me late mucho porque sigue como su onda de la escuela, sigue como muy, muy terrenal, ¿no? Muy mundana, y este, de pronto como que se le olvida la onda de poderes, o los usa muy equis, así, en la tarde también mucho ese personaje, ese me agrada mucho, ojalá tal vez no. 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 Sí, ese, ese personaje me agrada. Ah, yo tengo una chavita que que justamente ella sí cambia de multiverso, es la que sale con Doctor Strange, este, este, también está chida esa también, me gusta mucho su personaje. No, pues quién sabe. Pero bueno, eh, no fue mi máximo, la verdad, este, pues, Marvel tiene muchísimas otras cosas, muy, 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 muy buenas, excelentes, como cualquiera de Iron Man, para empezar la uno, no puede haber mejor que el señor Iron Man, entonces, me voy a volver muy recio, lo lamento, pero tres cinco. Don Marvel, yo le voy a dar un cuatro, a pesar de que les puedo decir que no entendí la mitad de la historia, yo le voy a dar un cuatro, o sea, está entretenida, está padre, los efectos están chidos, se ve muy clarito, muy colorido, todo, yo le voy a dar un cuatro porque yo no puedo juzgar así, no puedo ser tan dura en esto. Sí, pero está padre, véanla. Vamos Recio, ya casi acabamos, chavos, vamos a estrenar plataforma, nos vamos a VIX, y ahí vimos Radical del señor, ay, se me fue su nombre. Eugenio. Eugenio Derbez, está ahí en VIX, dura dos horas, seis minutos, no se me hizo tan larga, la verdad, se me fue rapidilla la la historia, discúlpeme, señor Eugenio Derbez, este, hace cosas bien bonitas, en serio. Esta. Una disculpa pública. Una disculpa pública por el señor Eugenio Derbez, y su hija ya estaba disculpa desde hace mucho tiempo. Los hijos, ¿no? No, pero bueno, digo, es que esta salió totalmente como de lo que siempre él hace, y no tanto él hace, sino que todo lo que él interpreta siempre es el mismo estilo de actuar, ¿no? Como siempre lo mismo, y en este sí le cambió un, un, iba a decir un poquito, pero no, le cambió bastante, aparte que la historia, pues, es basada en hechos reales, es una historia muy emotiva, muy, que, que te da como, como decirlo, como. Te hace reflexionar. Te hace reflexionar. Tiene mensaje. Tiene mensaje. Tiene mensaje, va por ahí. Y la neta, qué bonita historia esa de Radical, ¿no? Avientate el contextito de la historia. Pues es, Eugenio Derbez es un maestro, era maestro de secundaria, lo contratan ahora en una primaria, es una primaria en Matamoros, una primaria pública, y pues es el inicio del ciclo escolar, y el director básicamente lo que quiere es, pues, que los alumnos estén súper bien preparados para pasar este examen, que no recuerdo cómo se llama, de la SEP, que todos hicimos en algún momento, estuviéramos en la primaria que estuviéramos, que es larguísimo, y te preguntan de todas las materias posibles, a ver, no sé. Para calificar a los, a los maestros, para ver cómo, qué tanto han enseñado. No recuerdo cómo se llama el examen. Sí, se me fue el rollo. Ahí lo mencionan mucho. Sí, mucho lo mencionan. Entonces, bueno, Eugenio Derbez está, entra y entonces empieza a dar clases y él, pues, empieza a cambiar todo el método educativo convencional. Tradicional de la SEP. Este, bueno, tradicional en general, no solo voy a hablar de la SEP. Tradicional en general, él empieza a hacer algo completamente distinto, empieza a preocuparse realmente por la educación de los niños y por el aprendizaje de los niños de esa primaria. Obviamente, pues, a través de eso empieza a conocer a ciertos niños con ciertas historias que también empieza a pasar en la película. Y, pues, ya, ¿no? Hasta ahí me quedo, pero casi que les cuento el final. Básicamente es eso, ¿no? Va avanzando la película y, pues, justo el, el proceso, la trama de la película es Eugenio dando clases, haciendo su nuevo método y, pues, las historias como de los... De los niños, de cada uno de ellos, su vida diaria, ¿no? Vidas fuertes de los, de cada uno de los, de los niños. La neta es que sí, que dices, no mames, tendrías que estar estudiando, mi hijo, ¿qué es ahí? Y todo lo que pasa, ¿no? La neta es que pinche historia está poderosa. He de decir que solté la lágrima, así dije, chale. Además, la forma en la que, que comience a estudiar, que estudiar, a enseñar, creo yo que sí debería ser muy, muy, en general, porque no todos son buenísimos para ciertas cosas, pero son muy buenos para otras, ¿no? Y creo que en esta, justamente, en la película lo refleja, refleja cómo cada uno de los niños son buenos para una cosa, ¿no? Cómo otro es bueno para otra cosa, cómo otro para otra cosa, cómo lo entienden cada uno a su manera y a sus ejemplos y, y a cómo ellos ven la vida y también de conforme van pasando las cosas que ellos tienen que vivir. Una historia muy, muy chida, que, que la neta a mí sí, sí, sí me pegó, si dije qué bonito. Yo, ¿sabes? Me sentí identificado un poco, ¿no? Porque yo soy profesor, pero sí como la onda de, de cuando estoy ahí en el curso de verano, yo sí veo qué es lo que le gusta a cada uno y como que digo, ¿eso te gusta? Dale, vete por ahí, ¿no? Lo han visto que los que sí saben dibujar, pues haznos la portada de, de, del podcast, haz esto y lo sacamos, ¿no? O sea, siempre como, pues va, uno te impulsa, güey, eso es lo que quieres, dale, no, no dejes eso que tanto te gusta, ¿no? Entonces, sí, de pronto dije, ay, qué, qué chingón está eso, ¿no? Y veala, es, es un, cierra, cierra muy bonita la historia, si trae ondas bien bajón, de pronto que dices, no, manches, qué feo, pero está muy chingona la película, la neta es que está así, yo le voy a dar un, un cinco de cinco, sin dudarlo, le quedó muy chingona la, la película, y la historia en sí es muy, muy bonita, ¿no? Es bueno, con sus altas bajas, pero es muy padre toda, toda la historia de la película. Sí, yo creo que es un tema importante, o sea, ha habido muchas películas que hablan, hablan o critican, no sé, el método educativo en México, pero creo que esta película intentó hacer un poco una crítica social y un llamado también a la sociedad acerca de hacer conciencia justo de lo que se vive, bueno, hacer conciencia entre comillas, porque creo que, o sea, muchas personas lo sabemos y estamos conscientes de, pero como que no lo aterrizamos, ¿no? Y esta película justo creo que es lo que hace aterrizarte un poquito a, pues, cuáles son las vivencias de las, de ciertas personas o de ciertos niños en ciertos lugares del país, cómo son las vivencias educativas en ciertas zonas del país también, porque pues es muy distinto las escuelas públicas en cada parte del país, ¿no? Sí. Entonces, creo que bien, o sea, la supo llevar muy bien, está muy emotiva la película, sí, tiene imágenes ahí de repente bastante como fuertes que dices, fuck, cómo un niño puede vivir de esta manera o cómo, cómo puede ser algo que se ha ido pasando generación tras generación y es solamente un aprendizaje generacional completamente y que entonces muchas veces los niños ya están destinados a vivir de esa forma porque así ha sido por generaciones, ¿no? Entonces, este, él como que intenta, yo creo que más allá de enseñarles a los niños o de ser un maestro para los niños, sí, es un maestro, pero no hablo de un tema educativo, sino intenta ser como un maestro de vida y eso está como muy, muy padre o siento que es un poco el mensaje que quiere dar en la película, ¿no? A mí también me gustó, yo no derramé la lagrimita, pero sí me gustó, me parece una película muy emotiva, me gustó, a mí en general sí me gustan las películas de Eugenio, pero hasta me gustó bastante. Sí. Entonces, este, pues yo también, cinco y cinco. Sí, cien rollo. Vámonos al sorteo, vamos a ver, este, concursaron ustedes, jovenazos, si usted no concursa, concurse, por favor. Eh, de patrocinadores todos, porque es el hermano, ellos están ahí en plazo de las facultades, ahí cerquita de la puerta cuatro peatonal para entras a la facultad de medicina y ellos venden, bueno, ¿qué no venden? Ah, hamburguesas, hot dos, sincronizadas, tacos, papas a la francesa. Ay, yo tengo a. Un sinfín de cosas y delicioso, cáiganle, hamburguesas, el hermano, la neta, está bien chido, eh, todas sus órdenes, papas gratis, sin más ni más, papas gratis. Y pues, trajo de regalo o de patrocinio para todos ustedes, pues, una hamburguesa, una Godzilla, que son un tres carnes, una, una cosa brutal y deliciosa. Muy, muy ricas, yo soy fan de ellos ya de de añísimos, y pues dijo, habito dinámica con ustedes, y pues, aquí que estamos, visiten, hamburguesas, el hermano, una belleza. Pues, nos vamos, está el tercero, tercer papelito, el ateo, los dos primeros quedan fuera, y el tercero será el ganador de hamburguesas, el hermano, ganador, ganadora, pónganse en contacto con hamburguesas, el hermano, para que vayan por su hamburguesa. Es el primer papelito, y queda fuera. Miriam González Santander. Miriam González, quedas fuera, nos vamos con el segundo que también quedará fuera, y el segundo papelito que queda fuera es. Lauris, Lauris Méndez. Lauris, Lauris Méndez, quedas fuera, y ahora sí nos vamos con el ganador o ganadora de este, de esta hamburguesota con sus respectivas papas, una Godzilla, y el ganador o ganadora es. Pati Montes. Pati Montes, ponte en contacto ahí con hamburguesas, el hermano, para que se pongan de acuerdo de cuándo, cuándo irás por tu hamburguesita, ahí al local, que te tomen tu foto, seguro si es entre la una y algo, andaré por ahí. Seguro, y pues, este, ahí podrá. Nos podremos ver para compartir tu hamburguesa, porque no creo que te la cae, entonces, la hamburguesa. Y pues, ahí está, ahí está el sorteo. Vamos a ir con el último tema, la señorita Carolina González, doña Carol G, saca nueva rola, la saca con Tiesto, y se llama Contigo, con Contigo, ¿Verdad? Sale el quince de febrero, dura tres minutillos, muy buena rola, me gustó, como que ahora ya habían dicho que ya el reggaetón estaba yendo para abajo, y sí he visto que se están empezando como a menear, como, no nos vamos de aquí, pero le metemos por otros lados, y no me voy al, al grupero, me voy a otro lado, y se va acá con este compo, una rola popperona, el electro pop, más pop que electro, me gustó, muy buena la rolita. Sí, a mí también me gustó, pegajosa, de esos, siento que fue como escuchar una canción de, no sé, por ahí del dos mil. Diez, no, antes, sí. Sí, como diez, como entre el dos mil ocho al dos mil once, doce, o sea, como por ahí, fue como escuchar una cancioncilla de esas que salían antes y la escuchaba. Sí, de hecho, claro, dice que ese ese corito por ahí anda. Sí, a mí me suena. Me suena, me suena algo. Usted sabe, escríbanos ahí en Spotify. No sé si era una canción en inglés, como que le probaron ahí un poco la tonadita, pero sí, a mí como que se me hizo familiar ahí el, el, la tonada del coro, ¿eh? No el coro como tal, sino la tonada del coro se me hizo familiar, pero bien, bien. Sí, estamos en la sorrolilla, hasta eso sí, ya está agregada ahí en el playlist de, de la verdad de Dios, ahí estamos, hicimos una clavilla, bueno, la seguimos actualizando, este, cada peda. No, no, cada que encontramos una realidad la seguimos actualizando, bueno, más bien que nos acordamos de que, ah, ya está, también se las voy a poner a la banda, ahí van entrando, y pues, obviamente, pues, todas las que hablamos aquí, pues, también están ahí en la playlist, para que vayan y las escuchen, y me gustó la rola, la verdad es que sí, no le voy a dar el cinco de cinco, porque no es una rolísima hablando musicalmente, pero está bien buena, y le voy a dar el cuatro o cinco a la señorita, porque sí, sí me gustó, está, está, no está tan bailable, para mí, pues, yo no bailo, más que los ojos, pero está chida, está chida, o sea, sí, está cantable, yo me pongo a trapear con esa, sin bronca, o sea, ay, domingo, ahorita, contigo, no, chido, te puedes alabar, hacer la comida, todo bien, todo bien, me gustó, sí, así que escúchela, usted díganos qué nos pareció, si usted sí recuerda, porque cuando me dijo Clau que sonaba algo, dije, tiene razón, y dije, sí, pero no hallamos como, a cuál, usted sabe, escríbanos ahí en Spotify, donde sea, y, ¿qué, qué pasa con tu canal? Sí, un ser atractivamente, físicamente, o cómo se diga, para Instagram. Para Instagram, puleros. Ah, físicamente atractiva, sí, sí. Bueno, pues, o sea, hasta ahí, el episodio número doce, sus redes sociales, mi niña. Instagram, Clau, U, U, N, F, Facebook, Clau, U, N, F, y TikTok, Clau, N, F, Sigan a Clau, por favor, síganla, ¿dónde quieres que te sigan ahora en TikTok? TikTok. En TikTok. ¿Hace falta? Sí. En Facebook casi no lo usas, ¿verdad? Casi no, por un meme ahí. Sí, me he dado cuenta casi no, es que tiene como diez cuentas, claro. Ya saben, me encuentran en todos lados, como Bazar Santo Domingo, en todos, pero en todos lados, en serio, que ya no saquen más redes sociales, ya no puedo, ya no puedo más. Ahí me encuentran, usted le pone Bazar Santo Domingo, y seguro sale, este podcast lo encuentran en Spotify, en Amazon Music, y en YouTube, igual, la verdad de Dios, podcast, póngale para que sea más fácil el resultado, porque le pongo la verdad de Dios, y salen hasta el Padre Nuestro, entonces, mejor póngale, ¿sabes que somos la verdad de Dios? Póngale, este, la verdad de Dios podcast, y ahí le aparece sin problema alguno, métase directamente en el buscador de cada una de las aplicaciones, y más fácil, ¿no? Fácil. En el personal, pues, Facebook, como Leonidas Ragnar en Facebook, en YouTube, y en YouTube como Arte Profeta Galáctico, así me encuentran, ya estaba así de mucho tiempo, de mucho tiempo, para que ni empiecen, que si me siento Dios, que si, porque ya sé cómo son chavos, así que ya estaba así, y les voy a contar por qué. Historia rápida, porque ya nos tratamos. Tenía un grupo, con unos compas, que nos llamábamos, a uno de ellos le decían el vaquero, porque estaba subtejana, y entonces éramos el vaquero y sus galácticos. Entonces, pues, a mí me decían arte desde hace mucho tiempo, y pues yo era Arte Galáctico, y entonces, por eso, era así mis redes sociales. Entonces, en lugar de, después salió la de Zoe, la de Reptilectric, y dice Profeta Galáctico, y entonces, Arte Profeta Galáctico, y ahí la historia del por qué. Eso, nada más para que quede bien clarito. Y pues ya está, señores, nos vamos, cuídense mucho. Ah, nos estamos viendo dentro de ocho, ya saben, cada episodio, cada, cada semanita hay un episodio, y pues hasta aquí, el episodio número doce de la verdad de Dios, el primer podcast, no, el único podcast que dice la verdad de Dios sin hablar de religión. Cuídense, chamacones, y ahora sí la puedo tirar porque chingao. Espera el podcast de la verdad de Dios cada semana. ¿Quieres que hablemos de algún tema? Escríbenos a Instagram, Facebook, o Twitter, en cualquiera de esas plataformas nos encuentras como Basar Santo Domingo. Esto es la verdad de Dios.